Me río, me río, me río Me río Cúrese, cúrese Abatí dos, hay dos abatidos, pegámonos Bueno, me curo, me curo este para atrás, me curo Aquí no les granaba esto Está ahí campeando Por ahí es la ventanita, marijos La ventanita hay que romperla ¿Por azul? Si, si, hay una ventanita y lo que pasa es que hay que romperla Vale, vale, vale Lo pego contigo entonces Tienes pistolazo, pistolazo Lágon, ¿qué pasa? Lágon, ¿qué pasa? Lo que pasa es que tengo cabezadura Cualquier cosa, bro, al F4 Pero ya está, es una partida sale muy mal UAB en 5, UAB en 5 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 UAB en 6 Milena para acá, vamos a bajar Colocante verosamente la guíał Nos hemos sbellado, ayúdame, ayúdame eh cabrón ¿Dónde estas? Queda uno vivo Queda uno vivo Está bersheado, bro bueno ahora bueno estaba flasheado no veía nada y y y y y y y y ¿Me están matando aquí? Lo veo al frente Ahí ¿Roto? Ah, no Me mata otro, me mata otro ahora Crack, queda el de abajo Mata tu E, mata tu E Un team distinto, bro Mierda, agarre el mofo antes, LOL Pensé que era un ataque ¿Has matado al otro? Si, ya, están muertos los dos No, de huevo, no, de las pocas vainas que hay aquí Yo me he pegado aquí Lo veo Nah, cogió coche Mira ese hizo, bro Cogió coche Es un cab vehículo, vehículo Es que pues no eran estos, no era este el que quedaba Otro distinto Mira, era flotar lo que... Mira, se desapareció el vehículo, ni siquiera flotó Jajaja Jajaja Hostial 10, corre Vente, merci Ah, te lo haces, bro 30% de paquilló, bro Guaja Te lo haces, te lo haces el enemigo está subiendo al techo yo tengo silencio mortal dale subele lo activaste ya? si ya lo activo yo tambien ahora si ya se activo enemigo recon drone en tu área me rio me rio me rio cúrese cúrese abatí dos hay dos abatidos queda uno me curo me curo tirales granada o stun esta ahi campiando bro estuñado 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 buena bro buenisimo queda uno del otro lado eh el que tiro el drone no yo mate a dos yo mate a dos aqui yo mate a cero por eso yo mate a los tres bueno en vez de bajar lo que hace es subir si no puedo jugar ahi tiene fantasma ahi arriba si lo bate le tiro ataque vale vale cuidao te acabo donde meto un sniper me disparan de atras voy a tirar un cluster otra parte bro esta es loader 2 a 0 buena copia se advirti UAV es bingo fuel RTB f1 uuuuuuuu yi ese hay otro hay otro por aqui cerca comprate otro a ver vale 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 mirale miralo UAV entering the AO tuyo te lo hace con dos Son dos Más Puta mina ahora Le doy toque, espera Le disparo y a los dos segundos se muere Entonces a que le estoy disparando y no me sale que lo mato Si no a los dos segundos, claro Claro, claro Puto lag Hay más, hay más Si, si, si Hay más Me curo, me curo No Si Vamos a ver si no viene a nadie, a la tiro y no va Vamos a ver si no viene a nadie a su lado la tiro y no va Espera Si no viene a nadie a su lado la tiro y no va Espera ¿A dónde va a vivir atrás? Esa, ¿a dónde va a vivir atrás? aquí atrás nada, me disparo, estoy muerto buenísimo, gracias un ataque buenísimo el puto me va a matar en el auto va a vivir también no, la caja va a caer, la caja va a caer hay gente a tu izquierda también mira, tenemos gente aquí abajo déjalo, déjalo que se mata quiero ver si me puedo guardar, lo tengo mierda a mi, tiró un extra sin querer tengo caja de muni eh dole, estos son buenos aguanta weón siento que no, no te puches que lo podemos esperar aquí arriba tranquilamente no, no voy a apoyarme, quedo por aquí vamos a ver si me puchan no me jodas broker, queda un... vamos a ver si me puchan me matan espérate buenísimo amarillo ahí lo va a revivir tu punto placa si lo he rematado ah vale pero ese tío... está justo donde yo morí justo donde yo morí, detrás del... no falla eh es bueno, es bueno marico que la he guiado va has visto eso? si 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 hay uno que debe estar por el muro yo te daría ataque aéreo bajo la cara de la instalación izquierda va a ver ahí es un muro bueno buenísimo con el ataque es el poco más se va a matar buenísimo GG Bueno, 16-18 30% pa' que no pa' No pa' 16-18 Con 30% pa' que no Subtitulado por Jnkoil